Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna semanal cultural de la cultura del payaso. En 1986 el cineasta John Glesinger estrena Los Creyentes. Tenebroso a la hora de concebir espeluznantes efectos especiales, el responsable es un artífice del free cinema inglés, capaz de congeniar una serie de imágenes de lo más llamativas. En Los Creyentes somos testigos de un universo desquiciado en donde toda transgresión es posible bajo el paradigma del culto ocultista. La locura no merece el menor de los desprecios en una película donde el miedo es transversal y la imagen lo proyecta en Cinemascope. Glesinger se sumerge con suficiente curiosidad en la inquietante mitología religiosa bajo la modalidad estética del neo-noir. Con gran dinamismo y altas dosis de impacto visual poderoso, muestra sus cualidades sobradamente descaradas y espeluznantes. Los Creyentes da lugar a un estallido sombrío en donde un auténtico nudo emocional surce cada fotograma. El realizador de Maratón de la Muerte persigue estímulos sensoriales que son una gloria para el paladar de espectadores ávidos a este banquete de corrupta liturgia disfrazada bajo las costumbres que el lado oculto del ciudadano estadounidense se empeña en empujar fuera del campo de la propia visión. Es un ejercicio del cine de terror que va más allá del límite que la mayoría de las películas convencionales con el objetivo exclusivo de perturbar sin esperar ser un fenómeno mainstream. Esto fue Gabinete de Colección, la recomendación cultural semanal de la cultura del payaso. Soy Maxi Curcio, te espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto.